Bolivia terminó el 2021 con la agenda mediática y política girando alrededor de nuevos escándalos de corrupción. Este es un problema estructural que impide el desarrollo nacional, destruye la creibilidad en las instituciones y autoridades estatales y pervierte los valores sociales, enriqueciendo a quienes no se destacan por su trabajo, emprendimiento e inventiva. No obstante, si los ciudadanos pudieran acceder fácil y oportunamente a la información relativa a los contratos de bienes y servicios del Estado, así como los nombres, funciones, remuneración y trayectoria laboral de todos los funcionarios públicos, tendríamos millones de fiscalizadores que estarían permanentemente buscando posibles irregularidades y contribuyendo a luchar contra la corrupción. Los invito a leer mi artículo titulado Transparencia e Información Pública contra la Corrupción.